No, eso no es un globo. Mire Ivancho, eso no es un globo. Por acá, son globos. Es una vaina metálica, mira, amor. Es una... Es una... Palabra que mira, parece un plato. Ay, amor, ¿qué tal se se va a pasar? Bueno. No he dicho nada, tú, señor, no he estado emocionado con eso, nada. Creo que estoy mirando después, pero es el propio recierto. ¿Dónde hay un poco de recierto? Amor, no me muevan. Pero es metálico, eso no es un globo. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.